Vamos a hablar de algo que seguramente a usted lo va a golpear mucho, como me golpeó a mí, señores. Enterarme de que pudo haber pasado esto en nuestra ciudad, acá en Santa Cruz. Realmente es una pesadilla, señores, de verdad. ¿Y de qué estamos hablando? Eso le voy a preguntar a Joaquín Luna. Presta atención, hablamos de un violador serial. ¿Pero cuáles son los detalles de este caso? Joaquín nos informa. Adelante, Joaquín. Así es, Vivian. La investigación ha revelado muchos elementos cuando secuestran el teléfono de este joven que actualmente tiene 22 años y que está cumpliendo detención preventiva. Y en ese celular encuentran videos pornográficos, videos de esta persona sosteniendo relaciones, o mejor dicho, agrediendo sexualmente a mujeres en estado de inconsciencia. Son varias víctimas. Una de ellas, la prima de este hombre. Otra, la madre de la novia de este joven. Entonces, esto ha generado una sensación de que los investigadores están frente a un violador serial. Ya dos víctimas hicieron la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, donde nos encontramos en estos momentos. Y ya hay una comisión de fiscales que están investigando. Por un lado, fiscales de la FEBAP, del Plan 3000, y también por otro lado, fiscales de aquí, de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, de la Central. Este joven está cumpliendo detención preventiva, como le decía, por un delito que tiene que ver con abuso sexual, que él lo cometió cuando era menor de edad, y que está siendo procesado justamente por este delito. Pero hay investigaciones paralelas, hay procesos paralelos que van a contemplar todas las evidencias, o van a mostrar todas las evidencias de los delitos que este joven cometió, y que han sido prácticamente ya judicializados porque se tiene la pericia que se realizó al celular, y esto prácticamente hace de que la fiscalía pueda sostener de que está frente a un violador serial. Son varias las víctimas, por el momento se conoce de que dos han prestado su declaración, y falta que las otras jovencitas y mujeres adultas puedan también hacer la entrevista psicológica. Joaquín, lo que conocíamos por el abogado justamente que lleva adelanto este caso, este proceso, que es una de las víctimas, abogado de una de las víctimas, habrían seis víctimas, cuatro de ellas formalizaron ya su denuncia, ¿no es cierto? Entre las víctimas está la prima hermana, como usted nos decía, de este violador, y su tía. Y la tía dice que se entera de este abuso cuando descubren las imágenes que habían dentro del celular de este joven, de este abusador de 22 años que está detenido. Vamos a escuchar justamente la declaración del abogado, presta atención, ahora retornamos con usted, Joaquín, escucha. Y es así que se adecua al tipo penal de un violador en serie, en ese sentido, ¿por qué es un violador en serie? Porque este la amenaza, la amedrenta, la sigue, y la conducta de él se satisface con varias mujeres, y la publica más encima en las redes sociales. ¿Las dopaba? ¿Cómo abusaba de él? Mire, los videos que tenemos, que gracias a la intervención del Ministerio Público, la doctora Tatiana Plata, en ese momento, cuando se le han mostrado las imágenes por las víctimas, las dos señoritas que estaban ahí en el EPI-3 del Plan 3.000, se le secuestra el teléfono, toda vez que ellas habían bloqueado el teléfono, para poder sacar las imágenes, y de así poder hacerse escuchar los tipos de violaciones que se le habían hecho. Las chicas tan dopadas, tan como dopadas, o no sé, porque incluso la mamá de la menor, ha sido, y se ha enterado recién ella, el 10 de agosto, que ha sido violada por su propio sobrino. Vamos a puntualizar algunos aspectos, Joaquín. Usaba alguna droga para sedar a sus víctimas. Le sacaba fotografías o las filmaba también, y después las publicaba. Estamos hablando de violación en inconsciencia, lógicamente, que es una violación agravada. Estamos hablando también de pornografía, Joaquín. Son varias agravantes. El hecho de que cometa el delito de violación en estado de inconsciencia, incluso lo puede llevar a este hombre a ser sentenciado con una pena máxima hasta 30 años de cárcel, porque una de las víctimas es menor de edad. Ahora, aquí hay otro componente que se llama extorsión. Este hombre extorsionaba a sus víctimas de que si hacía alguna denuncia o algo en contra de que este joven se ha denunciado, pues iba a empezar a publicar en las redes, aunque hay algunos videos que ya este joven los ha hecho viral, los ha compartido, y de esa forma actuaba de una forma criminal, de una forma delincuencial, por lo cual para las víctimas, incluso para los mismos investigadores, no cabe duda de que todos estos indicios apuntan a un violador serial. Claro, las amenazaba, las atemorizaba, qué grave realmente, dos familias de él. Ahora, este joven está detenido, ¿no es cierto, Joaquín, lo que nos comentaba? Pero, ¿está detenido por un delito que no es violación? ¿Correcto, Joaquín? Está cumpliendo una detención preventiva en Sembicruz, porque el delito que él cometió fue cuando tenía 17 años, cuando era menor de edad. Está siendo procesado justamente por la Fiscalía de Justicia Penal, y la investigación que está siguiendo la FEBAP con respecto a la denuncia que ha hecho la tía de este agresor, va a ser procesado en los siguientes días, porque tienen que imputarlo, tienen que llevarlo ante un juez cautelar, y tienen que nuevamente llevarlo a una audiencia en la cual van a solicitar su detención preventiva. Imagínense, qué impactante, él comenzó en su camino al delito cuando era tan solo menor de edad, las violaciones después ya fue mayor de edad, y seguió cometiendo estos delitos, Joaquín, ¿es así? Así es, en su adolescencia empezó a cometer delitos relacionados con la agresión sexual y continuó. Ahora tiene 22 años y son seis víctimas por lo que se conoce. Lo que no sabemos, cuántas son las que están callando, cuántas son las que están atemorizadas, y tienen temor de que estas amenazas se cumplan por este joven que ya está entre rejas. De terror. Realmente impactante este caso, Joaquín. Muchísimas gracias. Más adelante tendremos, a lo largo del programa, tendremos más información de este tema.